No soy diseñadora, soy una politóloga y básicamente la indumentaria es una excusa. El diseño no es lo más importante para nosotros sino el mensaje que quiere transmitir y las preguntas sobre todo que quiere hacer. Las palabras transforman las realidades y la construcción de narrativas transforma las realidades, especialmente de un país históricamente violento como es Colombia. Soy la directora de la Fundación Dos Latinas Colombia. Soy la editora general de la revista de la Fundación Dos Latinas Colombia. Toda esta idea nace de cómo poder sostener un proyecto social sin estar todo el tiempo pidiendo donativos. Creemos que la indumentaria es un campo propicio para generarnos preguntas, para cuestionar sobre derechos laborales, sociales, inclusive para entender que como cuerpos vestidos podemos reivindicar desde los que nos ponemos, cuándo nos los ponemos, a quién se los compramos, los derechos humanos. Entonces cuando decidimos abrir esto a través de una red social como Instagram, lanzando nuestra primera publicación dijimos como wow, sí, las redes sociales son importantes para comunicar, pero cómo salimos de las redes sociales a la calle y necesitábamos dinero. Entonces ahí nace la línea de mercancía que de hecho esta camisa que tengo puesta es hecha con un laboratorio interdisciplinar del Caribe colombiano que se llama Socorro y cómo logramos convertirnos a las personas que portamos estos productos en carteles urbanos que emitan mensajes de transformación. Entonces tenemos un 80% diseñado por mí, un 20% con colaboraciones y así vamos. Si a dos latinas antes de llegar a la fundación en mi proceso de activismo feminista llegué a conocer que era la moda como acto político y pues quien estaba a cargo en ese momento que era dos latinas comunidad. Luego ya cuando entré empecé a conocer como todo el trasfondo de lo que significaba la indumentaria como una forma política de habitar el mundo y eso me llevó a darme cuenta que detrás de todo lo que hacía dos latinas y del ecosistema que es la fundación pues había un discurso que iba más allá de sólo las palabras y se ubicaba en todos los frentes de lo que dos latinas hacían. Desde la revista el principal campo de batalla ha sido uno del lenguaje y desde el lenguaje la construcción de narrativas para imaginar un país y un continente y una región diferente. Si bien venimos de una historia de activismo en las calles, en la academia, con nuestras feministas y defensores de derechos humanos históricos, siento que la red social le ha permitido a la generación Z, a la generación milenial, es decir, a la gente joven, apropiarse de estos discursos, en sus narrativas, a través de sus celulares, también hacer apoyo. Colombia ha sido esto porque esto es lo que ha aprendido culturalmente y esto es a lo que le ha sometido la violencia, al miedo a la diferencia. Creo que hay que crear espacios seguros y los espacios seguros son espacios que no te regañan, sino que te enseñan. Es decir, puede que esto no lo sepas, puede que siempre haya sido racista o machista, pero no es tu responsabilidad individual. Hay un problema de estructura y el problema de estructura se cambia con conocimiento de información. Y la apuesta por el acceso libre, por ejemplo, a todos los brazos que tenemos en la fundación, es democraticemos la conversación sobre derechos humanos porque es la forma de cambiar el país que tenemos y de cambiar los pensamientos conservadores y tradicionales que tenemos. Estamos construyendo una mirada latinoamericana desde el contexto y el lenguaje latinoamericano, inclusivo, interseccional, decolonial, y tratando de tener conciencia de clase, más allá de los privilegios que tenemos todas las personas que estamos involucradas en el proceso. Es tratar de tener todos esos elementos y construir narrativas desde esas plataformas. Entender también que los activismos necesitan sostenimiento, sostenimiento para la continuidad y los activismos funcionen en la continuidad. Entonces, siento que hay muchos retos, retos también de poder ojalá crear unas comunidades fuera de estos nichos. ¿Qué significa fuera de estos nichos? A gente que nunca le interesaba estos temas. Que pensar en derechos lo siente muy alejado, que pensar en transformación social lo ven solamente en responsabilidad de la institucionalidad o de los políticos tradicionales. Pero cuando entendemos que la ciudadanía es parte fundamental de este cambio, podemos construir comunidades que le apuesten a estos temas. Entonces, siento que es un camino muy largo, pero lo miró con mucha esperanza y reconociendo lo que hemos logrado hasta ahora. ¿Queremos un mundo diferente? Pues construyamos narrativas y discursos diferentes. Y sin duda el lenguaje es el primer campo de batalla que tenemos que romper si queremos desprendernos de ese binarismo y si queremos quitarle la historia patriarcal y binaria que ha tenido el lenguaje, especialmente el español históricamente. La autogestión también es una apuesta política de la Fundación porque nos da libertad de poder crear contenido sin censura, poder tener nuestra agenda, no estar alineada a ningún partido político y poder básicamente ser libres de poder crear, sostenernos, lograr proyectos en comunidades. Son los tus miedos, son los que te limitan. No pasa el tiempo, no perdona a nadie. Olvida el tormento, vive en el momento. Con temas como, por ejemplo, el perreo, con temas como el placer, esto no es una conversación banal. Y realmente lo que nosotros queremos decir es que las conversaciones sobre derechos humanos no siempre tienen que darse en tono académico, sino deben llevarse a personas que jamás se hayan cuestionado. Y una forma de hacerlo es a través del lenguaje latinoamericano y popular y a través del lenguaje pop. Hay muchas personas con muchos privilegios que no se habían preguntado, pero que tal vez portando indumentaria de dos latinas y que a través de la moda se pueden interesar en empezar a hablar sobre estos temas tan importantes. Y si esa es la manera en la que nosotras podemos encontrar más aliados y más personas que se cuestionen, pues que lo hagamos lo más popular posible. Hoy somos más de 29.000 latinos apostándole a esto. Salimos además de las redes sociales, entonces transitamos en esos dos mundos como la parte análoga y los celulares y las redes sociales. Y ahí vamos, llevamos tres años en esta. Y bueno, ahora ya somos una fundación en Colombia sin ánimo de lucro. Y así llevamos tres años, tres años pedaleando desde la autogestión este proyecto. ¡Gracias!